A través de una alerta emitida por una empresa de encomienda, la Policía Ambiental y oficiales del aeropuerto El Dorado se incautaron de más de 1.300 tortugas conocidas como mata-mata. Al parecer tenían como destino Leticia. Por falta de oxígeno, 28 de ellas fallecieron. Las tortugas estaban camufladas en bolsas plásticas distribuidas en tres cajas de cartón. Todas fueron trasladadas al centro de recepción de fauna silvestre del Instituto de Protección y Bienestar Animal, donde comenzaron el proceso de recuperación. Gracias.